El Ministerio de Defensa Nacional del Gobierno de Colombia le da la bienvenida al Minisitio del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública, Capacitas. El presente video le permitirá conocer en términos generales la estructura y funcionamiento del Minisitio. Al ingresar a capacitas.mindefensa.gov.co, luego del saludo de bienvenida, usted encontrará en la parte superior de la página el encabezado, el cual está compuesto por el banner principal y un grupo de herramientas de navegación. Luego, bajo el banner de Capacitas, encontrará el menú principal, compuesto por el botón de inicio identificado con el ícono de una casa, el cual actualizará la página principal de Capacitas y los botones de acceso a las tres secciones del Minisitio identificadas con sus títulos. Capacitas 360 grados, donde podrá aproximarse a aspectos clave y términos relevantes del modelo, de tal manera que usted pueda hacerse una idea general y más adelante profundizar. Capacitas en acción, donde podrá conocer los diferentes procesos, productos y actores involucrados en el funcionamiento del modelo, así como la clasificación, taxonomía, de las capacidades con las que cuenta la fuerza pública en sus diferentes niveles. Capacitas herramientas, donde encontrará instrumentos que facilitan el entendimiento del modelo, preguntas frecuentes, últimas noticias, material multimedia asociado, así como cifras y datos actualizados. Al ingresar a cada sección, una ventana emergente le mostrará la ayuda de navegación, que de manera clara, le permitirá conocer cómo navegar el contenido paso a paso. Una vez cierre la ayuda, además del contenido de cada sección, encontrará el botón Inicio, que le permitirá acceder a los demás botones del menú principal y el botón Ayuda, identificado con un signo de interrogación, que le mostrará la ayuda de navegación correspondiente a la sección actual. De vuelta en la página principal de Capacitas, bajo el menú principal, en el costado izquierdo, encontrará la sección de Noticias, donde mediante una galería podrá acceder a información actualizada sobre Capacitas y a la derecha encontrará una selección de videos considerados de interés. Más abajo, se ubica el calendario de eventos, donde encontrará reseñados dos eventos sobresalientes. En la parte inferior de la ficha de reseña, dispondrá de hipervínculos que le permiten compartir en redes sociales el evento reseñado. En el extremo derecho de la sección, verá un calendario actualizado que marca fechas a tener en cuenta dentro del mes correspondiente y que le permitirá conocer eventos ocurridos y por ocurrir. Continuando, de manera descendente, encontrará destacados que referencian tres contenidos destacados dentro del minisitio. Pueden ser boletines, documentos, archivos multimedia y o noticias de importancia sobre el modelo. A continuación, encontrará una franja de botones que acceden a los portales del Ministerio de Defensa Nacional del Gobierno de Colombia y las diferentes fuerzas que lo constituyen, seguido por un listado que permite acceder a los portales de Gobierno de Colombia y los diferentes ministerios. Finalmente, en el pie de página, encontrará el horario de atención, dirección, teléfono y correo electrónico para contactar a la dirección de atención al usuario del Ministerio de Defensa Nacional. También verá el contador de visitas del minisitio y los términos y condiciones del mismo. Finalizamos así el video de presentación y lo invitamos a continuar conociendo los alcances y beneficios del modelo de planeación y desarrollo de capacidades de la Fuerza Pública Capacitas.